Estamos ubicados en la planta potabilizadora La Defensa, San Fernando de Apure, cumpliendo la orden de operaciones número 3. Aquí nos encontramos realizando una serie de acciones, una serie de acciones que vienen a mejorar la calidad del servicio de agua potable de esta planta potabilizadora. Actividades como mantenimiento en cada una de las etapas del proceso de potabilización en nuestra planta. Adicionalmente se le ha hecho un mantenimiento a los tableros de control de arranque y parada de los equipos de bombeo. Nos encontramos en nuestra planta potabilizadora El Isiro, en nuestro sábado de plantas potabilizadoras. Estamos verificando toda la calidad del agua, todo el proceso de potabilización del agua, todo el tema del sistema de mezcla rápida, mezcla lenta, cloración, todo el sistema completo. Me acompaña el equipo de la hidrológica, fuentes hídricas, el equipo de la vicepresidencia, todos trabajando para de manera continua seguir ofreciendo un servicio continuo de calidad para el estado Falcón. Hoy día nos encontramos en esta planta realizando una cantidad importante de actividades, revisando los motores y los bombeos, los sistemas de bombeo para el abasto interno, revisando todo lo que son los sistemas de flocuradores y sedimentadores, revisando también el andamiaje de valvularía interna, donde hemos detectado, gracias al diagnóstico del día de hoy, unas tapizas importantes en los drenes de descarga y en este momento los trabajadores lo están haciendo. Aparte de todo lo que es el proceso de embellecimiento, de desmalezamiento, de pintura, estamos trabajando directamente en el fortalecimiento de los sistemas internos. Estamos aquí todo el equipo de planta potabilizadora en una tarea de rutina, porque esto como usted siempre nos ha dicho, ministro, no es de sábado, esto es continuo, un mantenimiento continuo, porque cada día estamos más comprometidos en llevarle a nuestro pueblo calidad de agua, no solamente cantidad, sino calidad de agua. Porque acá en su planta potabilizadora, virgen de Coromoto, cada gota, ¡vuelta!